Voy a compartirte un secreto para alcanzar tus metas o lograr aquello que deseas. Este secreto te lo voy a explicar con una historia que se dice sobre Sócrates. Como sabes, Sócrates fue un gran filósofo, incluso el oráculo de Adelfos dijo que era el hombre más sabio de todo el mundo en su época. Pues bien, se dice que una vez estaba Sócrates en una reflexión, cuando pasó cerca suyo un hombre que lo estaba buscando porque ese hombre tenía el sueño de llegar al Olimpo. El Olimpo se dice que era el lugar, el monte donde habitaban los dioses, tales como Zeus, Hermes, Afrodita, entre otros. Muy bien, él quería conocer el Olimpo y entonces quería conocer cómo llegar a ese Olimpo. Entonces le pregunta este secreto a Sócrates, puesto que era el hombre más sabio del mundo. El doctor le dice, señor Sócrates, ¿cómo puedo llegar al Olimpo? Entonces le dice que Sócrates le respondió de esta forma. Si todos los días avanzas, te aseguras de que todos tus pasos están encaminados hacia el Olimpo, seguramente llegarás a él. Y bueno, esta respuesta que parece tan obvia guarda unas enseñanzas muy profundas. Y es que si todos los días tú haces acciones, pensamientos, ejecutas las acciones que te encaminan hacia tus objetivos, tarde o temprano llegarás a él. Esto parece muy obvio, pero la verdad es que sólo el 5% de las personas tienen claros sus objetivos. Es decir, el 95% de las personas no sabe lo que quieren, no sabe lo que desean, no tiene objetivos claros. En todas esas personas, el 95% son como barcos sin timón, sin velas, en medio del amplio océano. De tal forma que sus vidas son dirigidas a donde el viento les lleve, a donde les lleve la marea, a donde les lleve la corriente, el aire, etc. Por eso la mayoría de las personas no alcanzan sus sueños. Sólo el 5% tiene escrito y sabe lo que quiere. Pero de ese 5% no todos realizan las acciones. Entonces, yo te dije al principio que te iba a dar un secreto para conseguir tus objetivos. Pues ese secreto consiste en, uno, escribir tus objetivos, definirlos, saber qué es exactamente lo que quieres. Ese es el norte. Y el segundo paso es dirigir todos tus esfuerzos, tus pensamientos, asegurarte de que todos los días caminas en dirección de ese objetivo. Por muy grande que sea tu sueño, por muy lejos que esté tu objetivo, tanto como si fuera el Monte Olimpo, el lugar de los dioses, pues si tú todos los días caminas hacia ese objetivo, seguramente llegarás. Puede ser más tarde que temprano o más temprano que tarde, dependiendo de qué tan lejos estés ahora de ese objetivo. Pero sin duda llegarás, puesto que todos los días avanzas hacia ese objetivo. ¿Comprendes?